Vamos a continuar con más de la música, se llama el tema de la mosquita muerta, báilela bonito Oye nomás, se llama el tema de la mosquita muerta Oye nomás, que bárbaro, aguas, aguas, aguas Y para todas las chiquillas, ¿cómo lo bailan? DJ Cris 85 Que en la guerra tan seriosita, no rompe ni un plato Parece niña buena, pero le gusta el relato Con su voz de niña dulce y buena, que ternura, que ternura De presencia, bien educadita, de buena familia Pero es por hipocresía, pues de noche se destrampa Van los bailes a ligarse a los cuates de la banda Y la banda le grita, ahí viene la mosquita muerta Y la banda si grita, haga fila pa' negarse a la mosquita muerta Y la banda le grita, ahí viene la mosquita muerta Y la banda si grita, haga fila pa' negarse a la mosquita muerta Y la banda si grita, haga fila pa' negarse a la mosquita muerta Y la banda le grita, ahí viene la mosquita muerta Y la banda si grita, haga fila pa' negarse a la mosquita muerta Y la banda le grita, ahí viene la mosquita muerta Y la banda se grita, haga fila pa' alegarse a la mosquita muerta Y la banda le grita, ahí viene la mosquita muerta Y la banda se grita, haga fila pa' alegarse a la mosquita muerta Y la banda le grita, ahí viene la mosquita muerta Y la banda se grita, haga fila pa' alegarse a la mosquita muerta